vamos a ello chicas y chicos si acá estoy de gamer trayendo un nuevo vídeo desde top 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 no era de top 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 war y desde el servidor 1259 así que si tú eres nuevo y quieres partir jugando top war créate una cuenta acá y te podremos ayudar muchísimo realmente el servidor está chulísimo y bueno si quieres venirte para acá o traer tu cuenta principal bienvenido bienvenida van a hacer el vídeo de hoy mis amigos vamos a hablar sobre un evento brevemente les voy a mostrar cómo están las probabilidades de obtener sus recompensas y me refiero a el evento del submarino tata tata vamos aquí primero a recolectar un par de cosas y les tengo el vídeo de defensa personal perdón el de defensa de alianza máquina amigos fue realmente increíble vamos a curar aquí estas recompensas esto es por jugar suministros me encanta jugar suministros el evento este no esta piel no lo voy a tener nunca esto uy uy cofrecitos uy de gemitas uy de cositos hola máximo ya te tengo al 6 así te vas a quedar por un tiempo uy aprovechen el panadero aprovechar el panadero mis amigos que sus recompensas están chulísimas lo valen no vale el pase que que viene a causa esta promoción donde tú pagas y desbloquea las otras recompensas están pobres de verdad están pobres así que ahorren esa plata para otras cosas para el gran evento de los transformes por darte un ejemplo lo veo mejor mejor mira este ese paquete lo tienes que comprar mis amigos es lo mejor que hay estas cajitas 5 también porque tú puedes elegir cuál es la pieza reforzada le del 5 que tú quieres y eso es maravilloso y obviamente acá poder comprar todas estas habilidades raras recuerda que si llegas a comprar 100 en un día cuando se actualiza el otro día van a aparecer nuevamente la misma cantidad tenemos el volteo para obtener esquemita así que otra cosa y tan 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 acá está el búsqueda buen búsqueda ya búsqueda del tesoro marino mis amigos la primera es free la segunda opción que te aparece son por mil gemas y la segunda por creo que por dos mil gemas tú pagando esa cantidad de esquema vas a tener desbloqueado los tres casillas y cada cierta cantidad de horas de enfriamiento en ocho horas te va a ir dando una recompensa increíble que está las probabilidades de que te salgan cofres de diferentes color porque el caos de diferentes color te aumenta la probabilidad de obtener recompensa mis amigos el cofre misterioso aquí tenemos el del lado izquierdo y el del lado derecho vamos por el primero y uy me dio 15 ya vamos a abrir primero esto estos son los cofres que yo junté totalmente free ya me quedé dormido varias veces así que se pude haber juntado yo creo que fácil 12 cofres más teniendo en cuenta que perdí los tres así que para que te hagas a la idea que a lo que tú estás viendo aquí en pantalla deberás obtener y habilidad crucia rara debieras obtener unos 3 12 cofres más totalmente free vamos a fusionar y me dio dos cofres doraditos vamos a abrir el de acá la recompensa y así este evento uy vamos a ver acá 14 fragmentos más siete cajitas y el cofre legendario mis amigos vamos a ver vamos a ver ya como así que al final me lleve 34 fragmentos durados sacando la cuenta por 3000 gemas si me salió a menos de 100 gemas el fragmento más todas las otras recompensas adicionales como lo que están viendo estas habilidades de héroes si lo vale es totalmente rentable teniendo en cuenta como les dije me quedé dormido y pude haber obtenido más cofres así que renta total totalmente rentable poder obtener este cofrecito acá en el evento del submarino así que ya sabes si va a salir este elemento tum te recomiendo que pongas alarmas porque para que no te pase lo que yo me paso quizás pude haber sacado un tercer cofre de esos cofres dorados mis amigos y me pude haber ido mejor y pude haberlo aprovechado mejor esas esquemas que me gasté por obtener esas entradas adicionales en este evento y haber buceado por mejores recompensas y sin tener que gastar nada bueno estas son cositas adicionales que tengo acá eso no es free obviamente eso es pay to win pero bueno 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 era eso el evento estoy terminando de editar mis ataques que fui haciendo cuando cuando yo fui gm2 y a los gm3 amigos amigas increíble hoy que fue eso tremendos reportes tremendos reportes estoy terminando de editar también la defensa de alianza que tuvimos tremenda defensa estoy terminando de editar también la batalla de odin que tuvimos hace dos días que nos tocó nos tocó contra una de las alianzas de 1258 uf intensa estuvo amigos estuvo increíble a puro valhalla al puro valhalla no increíble que les puedo decir muy bien amigos y amigas yo me despido suscríbete es importante que te suscribas al canal para que esta comunidad cada vez crezca mucho más apoyar a los youtubers habla hispana compartir el vídeo en facebook en tu grupo de whatsapp en tu grupo de disco en tu mundo de tu servidor en todos lados es importante crecer vale deja tu comentario y como yo digo siempre nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de soy de gamer